La Coordinación de Protección Civil de Morelia es un área donde la administración encabezada por el primer edil que ganó de forma independiente, colocó a directores extraídos de la propia población luego de lanzar una convocatoria entre la comunidad. Entonces bueno, ahí te pedían que metieras algo de la parte curricular, que pusieras qué área te interesaba, tus datos personales, tu CUR, RFC, todo esto, y entonces después ya hace unos días me llaman de una empresa que se dedica al reclutamiento de recursos humanos. Ya que pasamos ese proceso, se nos entrevistó y entonces bueno, ya después recibimos la llamada del señor presidente. El perfil de Eduardo Ramírez fue elegido de entre cientos que enviaron sus currículums, está calificado para su tarea y el interés por servir a la población le viene de familia. Inició su formación en las áreas de protección civil y primeros auxilios a los 14 años de la mano de su padre, Ramón Ramírez, quien dirigió la misma dependencia municipal hace algunos años. Yo nunca quise que mis hijos siguieran los pasos, porque conozco el servicio de emergencia, conozco los riesgos, ¿cómo le digo que no lo haga? Entonces, claro, para mí es un orgullo que mi hijo haya aceptado y haya seguido lo que a mí me apasiona, pero siempre les digo con el temor de que algo pueda suceder. Eduardo es muy cercano a su padre, a quien además de admiración y seguir sus pasos en la misma carrera, el amor de hijo lo llevó a donar uno de sus riñones para que no viva enfermo. Yo tengo problemas de diabetes, soy enfermo de diabetes, tuve insuficiencia renal y me acompañó Eduardo en alguna ocasión a ver al nefrólogo y estando en la plática, mi hijo se atraviesa y le dice, oiga doctor, ¿y un hijo le puede donar un riñón a su padre? Y le dije, no, espérame, sabes que ni empieces, tú no opinas en esto, sabes que soy mayor de edad, yo quiero regalarte un riñón. Eduardo manifestó que uno de los principales retos en la encomienda que recién inició es brindar un buen servicio a los morelianos y le espera un gran trabajo para solventar la falta de personal y recursos para la compra de nuevos equipos que permitan posicionarlos como un cuerpo de protección civil equipado y capaz.